Para nuestra sorpresa, Addis Abeba es una ciudad muy húmeda y verde. Estamos a finales de la estación de lluvias y unos 2.500 metros de altitud, por lo que los habitantes no tienen la percepción de sequía, ya que las precipitaciones y la densa niebla son constantes y pan de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! Conclusión, que tenemos que dejar la ropa secando dos días. ¡Gracias!